Dando cumplimiento al cronograma de actividades del Presupuesto Participativo 2016, aprobadas mediante la Ordenanza Municipal número 008-2015-al-cpb, se desarrolló el Taller de Priorización de Proyectos de Inversión Pública y Formulación de Acuerdos y Compromiso. Nuestra provincia tiene cinco distritos, el presupuesto participativo lo hemos zonificado en cinco partes, solamente en el Valle de Barranca tenemos un promedio de 30 pueblos rurales, y la mayoría de ellos su primera necesidad es agua, y si no es agua es desagüe. Menos mal que la electrificación ya es una realidad en las zonas rurales. Y en la ciudad de Barranca, la necesidad también sigue siendo el saneamiento básico, el agua y desagüe, hay sectores periféricos que no lo tienen y otros hay que renovar las redes. Y el otro tema es de veredas, pistas y el tema de la educación. El alcalde provincial, Ingeniero Elgar Marrero Saucedo, señaló que los gobiernos locales han sufrido recortes presupuestales ascendentes a un millón de soles, que limitan la priorización y ejecución de proyectos. Por ello, asumo mi compromiso como autoridad de gestionar el financiamiento ante los ministerios correspondientes. Nuestra prioridad como gestión municipal es priorizar obras de agua y desagüe, educación, cultura y deporte, para mejorar la calidad de vida de la población, otorgándole a los jóvenes espacio de sano esparcimiento, alejándolos de los males de la sociedad, enfatizó. Este año nos habían aprobado 6 millones de dinero para obras, para toda la provincia. Pero ¿qué ha pasado? Hace dos semanas, tres semanas, no sé si por ahí está la resolución del peruano, hace dos, tres semanas sale una resolución que publica en el peruano, que abarranca de sus 6 millones que han estado ya aprobados, y con nombre propio, ¿qué obras se van a hacer? Nos están comunicando que han reducido 1 millón 70 mil. 1 millón 70 mil. Del poco, porque 6 millones para una provincia no es nada. ¿Saben ustedes que solo una obra de agua y desagüe está costando 6 millones? Ha estado gobernar un municipio en época de vacas flacas. Y no estoy, como se dice, llorando sobre la leche derramada, de ninguna manera. Hay que ponerle optimismo, hay que ponerle fe. La época de la bonanza económica, de los canos mineros, ya pasó. Es así como a raíz de los talleres de capacitación realizados en la zona urbana y rural, y de boca de los mismos pobladores, se realizó un listado de proyectos que fueron evaluados por el equipo técnico, priorizando 3 millones 800 mil soles para su ejecución el año siguiente. Yo soy partidario, como se dice, yo soy hincha del presupuesto participativo. Yo antes, el poco presupuesto lo ponía sobre la mesa, aquí está toda la plata, decidan ustedes. Porque el pueblo sabe decidir más que el alcalde, porque el pueblo vive en su realidad y conoce su sitio. Yo por más que vive en Barranca, no voy a saber cómo se vive en las zonas periféricas, qué problemas tienen. Entonces, hemos priorizado en los talleres con los técnicos y atendiendo la prioridad que ustedes han aprobado, que es obra de saneamiento básico, obras de pistas y veredas, seguridad ciudadana. De acuerdo a la necesidad, así están los pedidos que han hecho ustedes, no el alcalde ni el gerente presupuesto. Ustedes. Esta importante reunión se realizó en el Auditorio del Comedor Infantil Municipal, en donde participaron autoridades y los agentes participantes de las cinco zonas. Al término de la reunión, se eligió el Comité de Vigilancia, el cual quedó conformado por las siguientes personas. La reunión, se eligió el Comité de Vigilancia, el cual quedó conformado por las siguientes personas.